¡Vamos! ¿Qué es lo que te gusta? Ninguno. No dan nada a los entrenadores. Las jugadoras llevan un crédito y me quedo más por las amistades que por otra cosa. En principio, todas, por lo menos en este equipo. El caso al 100%, si pido A es A. Aunque mi forma de entrenar siempre sea contar con todo el mundo, intentar preguntar. Hay 3 o 4 jugadoras que juegan a muy muy buen nivel con las que me ha apoyado un montón. Coloca a los 4. Pedía una cosa y consultaba enseguida a todo el mundo y sobre todo a estas 4 chicas, de cara a que al final yo llevo entrenando mucho tiempo, pero no soy un entrenador profesional ni mucho menos. Siempre me han respaldado y siempre me han dado la confianza que pedí el primer día y nunca me han puesto en duda. De hecho, si ha habido algún problema me lo han comentado para intentar solucionarlo yo pues de falta de minutos de jugadoras o de tipo de juego o lo que sea y la verdad que es muy bien. Bueno, me vale, me vale, me vale. Venga ya, busca pase. Eso es. Eso es. Bien encontrado ahora. Bueno, vamos. Pues la equipación la hemos tenido que comprar por nuestra cuenta porque es cierto que la facultad nos da un pequeño presupuesto pero nos restringen mucho donde gastamos. Pues nos permiten solo ir a unos grandes almacenes en los que hacen el gasto y claro, pues allí cuando llegas a lo mejor no te hacen la factura antes y entonces si no te hacen la factura antes la universidad no te permite poner ese ese gasto como válido dentro del presupuesto y entonces llegamos a un punto en el que nos dijimos por nuestra cuenta. En realidad lo principal y primordial sería que nos diesen cuatro horas a la semana en grupos de dos. O sea, dos horas un día y dos horas otro porque al final entrenamiento es de una hora entre chicas que salen de las prácticas, de los estudios yo que trabajo, otras chicas que trabajan pues llegamos quince minutos tarde porque es inviable llegar pronto y tenemos que dejarlo cinco minutos antes porque si no nos echan del recinto. Entonces si tuviésemos una hora pues podríamos perder esos primeros quince minutos y esos últimos diez minutos en hacer un entrenamiento de una hora cuarenta y cinco más o menos y dejar la cancha a la hora y que todo el mundo pudiese llegar cuando pudiese y tener los entrenamientos más próximos. Pues sobre todo organización. Entre esto y el trabajo como entrenador ser capaz de llevar tres equipos que hay otros equipos más este y compaginarlo con los estudios me obliga a tener una responsabilidad en torno a algunas personas y en torno a un contrato en algunos casos en este caso no, pero bueno al final hay un contrato de amistad con ellas que me hacen ser más organizado y un poco de cara al futuro saber lo que es el mundo laboral y saber cómo tener que compaginarlo con aficiones y ya, eso es una reflexión personal.